Luego que ayer Sokimitza adjudicara el contrato para explotar el litio en nuestro país, hay algunos expertos que han señalado que esta medida va a fortalecer el liderazgo de Chile y la producción mundial de este mineral, sin embargo también hay otros que advierten una especie de concentración empresarial en el mercado del litio. Queremos profundizar este tema, nos acompaña el experto en negociación de la consultora Falcon, Marcos Plata, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Queremos partir preguntándole lo hecho, lo conversábamos en la nota y todo, ¿cómo se explica esta diferencia desde 2.000 y algo millones de pesos a 18.000, que fue lo que presentó Sokimitza? 19.000 y algo. O sea, 19.300. La diferencia puede tener varias explicaciones. La más fácil, la más académica, es que SQM se haya visto expuesto a lo que los economistas llaman la maldición del ganador, que es cuando tú enfrentas una licitación de un activo cuyo valor subyacente es conocido por todo, pero que las diferencias de perspectiva futura es la que generan estas disparadas de precios. Es muy usual que esto ocurra en las licitaciones, por ejemplo, de espectro radioeléctrico en telefonía móvil o de yacimientos de petróleo. Y el caso litio no fue distinto. Entonces puede ser que SQM se haya visto expuesta a la maldición del ganador y haya apostado de manera exorbitante en el precio. Esa es una explicación. La otra, que creo yo que es la que tiene más protagonismo, es que la curva de precio, la curva de oferta-demanda del litio es mucho más parecida a la del petróleo que a la del cobre. ¿Por qué? Porque el cobre, yo compro cobre para construir cosas. Yo compro litio para hacer que las cosas que ya construí sigan funcionando. Entonces tiene una naturaleza en su necesidad que es mucho más pegada a la energía más que a la construcción. Por lo tanto, en esa lógica, yo, la demanda es bastante inelástica. La demanda estimada de este producto es bastante inelástica. Yo puedo jugar con la oferta de manera a controlar el precio en cierto rango. ¿Qué es lo que ocurre con el petróleo? Y por eso existe la OPEP. La OPEP básicamente es una agrupación, una coordinación o cartel para algunos, digamos, que lo que hace es controlar el precio por la vía de la oferta. Dado que en este caso el litio es un producto que está más ligado a la energía, es altamente probable que su curva de oferta-demanda sea bastante inelástica. Marco, entonces la pregunta viene de Cascón. Si la demanda es más bien inelástica y si existe la posibilidad de controlar el precio, uno entonces toma las declaraciones que escuchábamos recién ahí a propósito de lo que va a hacer. Sokimich, en realidad, es ganar por la vía de no explotar. ¿Podría ser esa una alternativa? O sea, en base a la información disponible, si uno fuera un robot, digamos, que le inyectan estas cosas como input, el output efectivamente podría ser ese. Es fácil armarse la opinión en la lógica de las teorías conspirativas, de que SQM lo que está haciendo es pagar un ticket para evitar la entrada de nuevos jugadores. Pero no te olvides que lo que se acaba de entregar hoy día es el 1, algo por ciento de la totalidad de yacimientos en Chile. Por lo tanto, si esa fuera la jugada de SQM, es una jugada de alto riesgo. Hoy día, lo que puede hacer el gobierno es licitar, en un escenario donde SQM no hace nada con estos yacimientos, en el futuro cercano es licitar otro stock de yacimientos e invitar a nuevos jugadores y volver a hacer la decisión con un contrato de mejor característica que le permita eventualmente quitar este contrato o terminar antísimamente el contrato en la medida en que no exista la explotación. Es un volumen bastante menor el que se acude. Es un poco volumen como para asegurar una posible control de la oferta. No creo que SQM esté haciendo esas cosas. La otra explicación de la diferencia, y también es bastante probable, es que el segundo jugador haya hecho una mala apuesta. No sé si una mala apuesta, pero haya asumido que la jugada a la que se le ha invitado tiene una componente de riesgo muy alta. No te olvides que en el último tiempo, toda la institucionalidad chilena en relación a la parte medioambiental, la parte jurídica, piensa en Hidroicé en Castilla, le ha incorporado una cuota de riesgo importante a este tipo de proyectos. Entonces los inversionistas extranjeros descuentan a una tasa muy mayor en respecto a, por ejemplo, un local como SQM, y eso hace que no es que SQM haya pagado mucho, sino que probablemente POSCO, el consorcio, pagó muy poco, con una alta tasa de riesgo. El consorcio, porque en un principio, para aclarar la situación, eran seis empresas en las que se presentaban con propuestas, pero finalmente fueron cuatro que fueron como consorcio, por eso que eran tres solamente. Exactamente. Hay seis empresas que... Ese es el segundo actor que estoy haciendo. Exactamente. Está POSCO, Mitsubi, bueno, son jugadores, Dive, son jugadores importantes en esta industria, y ellos fueron como cuatro, formaron un consorcio. Cuando tú formas un consorcio, cuando eres de la opinión que estás enfrentando mucho riesgo, y estas empresas tienen experiencia en la explotación de este tipo mineral. No podemos decir que el riesgo es operativo, pero hay un riesgo en la institucionalidad, en el andamiaje, que los hizo ir en consorcio y tener una tasa de descuento mayor. Marco, entonces, este es un ejemplo claro de las señales que ha dado nuestro país hacia el exterior y que han asustado a los capitales internacionales y que les han, bueno, y que han hecho que calculen el costo, digamos, institucional como una variable muy importante, dado que ofertaron la mitad, incluso menos. Exactamente. La mitad de lo que hizo el local, que se siente más en casa, más a gusto, por así decirlo. O más seguro de la institucionalidad, de más confianza. Mira, yo creo que más que seguro, la conoce de mejor manera, porque hay un sigma, hay una volatilidad en esa institución, que él por lo menos la conoce y la incorpora en su dinámica operativa natural, es su riesgo sistemático no diversificado, digamos. En cambio, para el externo, para el no incumbente, el costo de entrada es muy alto, la incertidumbre es demasiado alto. Lo que hace Colbún cuando retira y para Hidroysén, lo que está haciendo es equivalente a una no oferta. Es lo mismo que los 60 jugadores que no presentaron oferta. Esto es lo mismo. Entonces, a un riesgo muy alto, a una institucionalidad ambiental frágil, compleja, opaca, la forma económica de manifestar mi disconfort con esa realidad es una tasa de descuento mayor y oferta menos. Bueno, poniendo las cifras en contexto, bueno, está Soquimicha ahora y está la Sociedad Chilena del Litio, que es la otra que también explota el litio. Aquí se habla de una concentración del poder. Si bien es cierto, Chile aumentaría un 15% su producción, participación en el mercado un 50-55% con todo esto, es el 1% de las reservas que existen en Chile. Por lo tanto, ¿se puede hablar de concentración del poder en la explotación del litio, como se ha estado presentando en algunas de las denuncias o declaraciones que preocupan, entre comillas? Mira, yo creo que sí. A ver, ¿es el 1% de los yacimientos transportados en términos de activo en inventario? No. Pero en términos de activo en explotación, sí, porque siguen siendo los mismos dos de siempre. Ahora, la verdad es que eso no es responsabilidad de SQM, eso es responsabilidad de quien diseña y finalmente lidera un proceso de licitación con el objeto de aumentar el pool de jugadores en esta industria. Expuesto, y yo creo que ese es un aspecto mejorable para un próximo proceso de licitación de este tipo de contratos, expuesto y en conocimiento yo, como administrador de este proceso, del deterioro evidente de la institucionalidad que hace que las tasas de descuento de los nuevos jugadores sean muy altas, lo que yo debería hacer en la próxima jugada es dar garantía a estos jugadores nuevos, por lo menos por la vía de la recuperación de las inversiones, en caso de que el escenario cambie. Una vez que ellos compran y una vez que ellos hunden el primer ladrillo, el primer dólar en la inversión, tú tienes que darle garantías de que si cambia la institución chilena, si hay una presión ambiental, pueblo originario, política, por los votos, llámalo como quieras, pero si hay un escenario de incertidumbre y tú garantizas las inversiones, con eso automáticamente abres la llave para nuevos jugadores. Más claro nos queda. Muchas gracias, Marcos, por aclararnos un poco este tema que va a seguir siendo sin duda parte de la pauta noticiosa por estos días. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. No. No. No.